Quiero partir comenzando, hemos durado durante toda la semana, tratado el tema, no lo vamos a aflojar hasta que se produzca la votación del día 2 de diciembre. Fuenzalida RN. Arroba Fuenzalida RN. Arroba Fuenzalida RN. Bueno, diputado Fuenzalida, durante toda la semana hemos estado tratando esta pretendida reforma constitucional que se va a votar el día 2, en el cual de aprobarse esa reforma constitucional se le reconocería a los niños con rango constitucional la autonomía progresiva. Yo sé que tú eres uno de los que firmaron a favor de esa indicación de que exista esta reforma. El diputado Guillermo Ramírez está en contra de que se legisle de esa forma porque nos quitaría la patria potestad y entran en colisión dos derechos. El derecho, ¿no es cierto?, de la protección del niño, que ya en nuestra legislación está suficientemente resguardada y sobre todo en el artículo 19. Y hay una gran polémica sobre todo porque en Renovación Nacional ya le notificaron al gobierno de que no van a dar su voto y usted es diputado de Renovación Nacional. Así que me gustaría abrir los fuegos. No sé si Guillermo Ramírez o Gonzalo Fuenzalida quiere partir primero. Gonzalo Fuenzalida. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de firmar? Daniel Farcas, ¿qué piensa? ¿Cuál es la razón, Gonzalo Fuenzalida, de querer darle rango constitucional a una supuesta protección de los derechos del niño que ya están suficientemente protegidos las leyes? Si eso nos deja una situación de vulnerabilidad respecto a nuestra soberanía, tenemos que empezar a hacerle caso a los tratados internacionales y perdemos, la padre, la posibilidad de tener la patria potestad sobre nuestros hijos. Bueno, hay una serie de aceleraciones que tú dices que yo no estoy de acuerdo. Primero que nada, la patria potestad no se pierde. Sí, pierde. Bueno, pero lo vamos a discutir. O sea... O sea... O sea... La patria potestad no se pierde. La patria potestad, en primer lugar, la concepción de patria potestad. Claro, una concepción antigua, absoluta, la patria potestad es absoluta. Quizás en los años 80, 70 se pensaba en una concepción y cuando uno aprendía la patria potestad en el... Yo estudié Derecho en la Universidad, te lo explicaban claramente que el padre tenía... El padre en esa época, hoy día es padre y madre, tenía la tuición completa y el adolescente, el niño o niña, no tenía ningún tipo de derecho hasta los 18 años. Esa concepción de la patria potestad ha ido cambiando en una sociedad moderna. Ya al año 90, Chile firma la Convención de los Derechos del Niño, donde se reconoce, obviamente, una autonomía progresiva de los niños y niñas y adolescentes. ¿Qué es la autonomía progresiva? Es considerar al niño en base a los grados de madurez que va adquiriendo. Obviamente, un niño de dos años no es lo mismo que un niño de 16 años. Uno, yo soy papá, obviamente, a un niño de cinco años no lo dejaría irse en búho al colegio, pero ya cuando tienen 13, 14, les doy permiso para que vayan a su colegio y vuelvan en búho, en metro. Esa es la autonomía progresiva, que en el fondo la evolución de su madurez, de su edad, va siendo considerada. Y ese concepto, Chile lo firmó el año 90, estableció el interés superior del niño, la autonomía progresiva, que son sujetos de derechos. Y lo más importante acá, que no son seres humanos que tienen un derecho en expectativa, o sea, un derecho esperando la etapa de ser adultos. Ellos desarrollan una forma de ser humano, y por lo cual viven una etapa propia, que tiene diferencias con la etapa adulta, pero viven una etapa. Y esa etapa está sujeta a un derecho que es peculiar, que es distinto al derecho que tiene un adulto. Ahora, ¿por qué se ha reconocido la Constitución? Bueno, igual como se ha reconocido el derecho, y lo hicimos el año pasado, una reforma constitucional donde aprobamos el derecho y separamos lo que es solo los derechos de la mujer con los derechos del hombre, y es más, la Constitución hace mucho tiempo reconoce el derecho al que está por nacer. Reconoce el derecho al que está por nacer, y fue uno de los argumentos que nosotros... Perdona, Gonzalo, pero en ninguna parte me has contestado, ¿por qué no se acaba con la patria potestad? Porque la patria potestad, el concepto que tú quieres darle a la patria potestad, una patria potestad absoluta, que es una visión que ya está totalmente superada por el derecho internacional, y por la sociedad en general, y por eso existe la Convención, Chile se adhirió en el año 90 a la Convención de los Derechos del Niño, es porque la concepción de la patria potestad no es absoluta. La patria potestad tú tienes hasta los 18 años, pero hay una evolución del niño o niña y adolescente como sujeto de derechos que va adquiriendo potestades, poco a poco, para ir participando en la sociedad hasta cumplir los 18 años que se transforma en un sujeto de derecho absoluto. Por eso te digo, él no tiene un derecho a una expectativa, o sea, tener esa visión de que el niño o niña y adolescente tiene un derecho de expectativa, o sea, no tiene derecho, tiene un derecho de expectativa cuando llega a los 18 años, es una visión que yo no comparto y yo creo que la gran mayoría... O sea, tú compartes que es mejor que el Estado, cuando hay un conflicto entre un padre y un hijo, por ejemplo, un padre y un hijo de 13 años, que el hijo, por ejemplo, quiera hacerse un cambio de sexo registral, él prefiera no hacerle caso a su padre a someterse, por ejemplo, a un eventual tratamiento, puede haber sido víctima de bullying, puede tener una confusión, demaduré, no puede, a lo mejor, aún no tiene el discernimiento, que la autonomía progresiva te va enchacando, que yo no estoy de acuerdo contigo, y en lugar de que él obedezca al derecho preferente del padre educar a sus hijos hasta que él tenga la libertad para hacerlo por sí solo, tú prefieres que el Estado intermedie... ¿Por qué el Estado? Porque cuando hay este acuerdo, esta reforma constitucional, lo eleva a rango constitucional, se produce un dique entre la voluntad de los padres de querer ejercer la educación de sus hijos y la voluntad del niño de querer hacer que el padre le ejerza. ¿Pero quién dijo eso? Y para la cual el Estado... ¿Pero dónde? Tengo varias minutos... Tú me hablas de algo que no ocurre. No, yo te estoy hablando de algo que a lo mejor no está... Pero muéstrame algún recurso de protección, porque hoy día perfectamente el niño es un niño adolescente. No se ha pasado la reforma, no se ha reformado. Pero si no necesitamos la reforma, si Chile firmó tratados internacionales que son adheridos por artículo 5º del inciso 2º de la Constitución, donde se entienden incorporados... Los tratados internacionales, Gonzalo, tienen carácter de ley, no tienen carácter de rango constitucional y se someten a nuestra Constitución. Estás totalmente equivocado. Yo te invito, y como no eres abogado, te invito a que revises la jurisprudencia de nuestros tribunales y te la puedo enviar, si quieres, donde los tribunales, y yo lo he conversado con jueces de la Corte Suprema, que en sus fallos incorporan criterios de los tratados internacionales. Porque está en la Constitución. Está en la Constitución. Y no vamos a entrar en el debate, porque es lo mismo que entramos en el debate en la retroactividad, que yo estaba en contra, que decían que era norma adjetiva, no era norma sustantiva, que se podía reformar porque la retroactividad en la Constitución se refería a normas penales, no a normas procedimentales. Está bien, la discusión jurídica siempre va para mucho. Pero no seamos absolutos. Acá los jueces, para terminar, para llevar la palabra a Guillermo y obviamente a todos, aquí los tribunales aplican los tratados internacionales porque son incorporados a nuestra normativa. No va a cambiar en nada, en nada, y créeme, por eso esta visión apocalíptica que yo, la verdad, que tomo palco, de que poniéndolo en la Constitución, más o menos que los niños van a correr, no sé, en orden a los tribunales a poner recursos de protección contra los padres, la verdad que creo que eso no va a ocurrir. No, es lo mismo que creía la izquierda cuando nosotros peleábamos el control de identidad, que decía, los carabineros van a salir en orden a hacer controles de identidad a todas las personas que tienen pelo largo. Y no fue así. Entonces, no legilemos desde el miedo y hagamos políticas desde el miedo, hagamos políticas en el sentido común y en el sentido racional. Porque por otro lado te quiero decir, para terminar, si nosotros estamos en contra de la autonomía progresiva, bueno, no equivocamos, pues la ley de responsabilidad penal adolescente no debería existir. Nadie está en contra de la autonomía. No, no, porque si estamos en contra y no queremos que exista nuestra Constitución, no queremos que exista nuestra ley. Nadie está en contra de la autonomía. No equivocamos en una serie de leyes que hemos aprobado, que incluso en la ley de, en la indicación que puso la UDI, en la ley de adopción, de que el niño y niña y adolescente se han escuchado por el juez cuando manifiestan su voluntad de querer un padre y una madre y que el juez te considera lo preferentemente, no equivocamos, porque eso es autonomía progresiva. Nadie está en contra de la autonomía progresiva. Justamente estamos hablando de un caso en el que el niño no tiene padre y madre. Por eso hay una gran diferencia. Por eso no. La autonomía progresiva es ser escuchado y eso lo hace el juez. ¿Esa constituye la diferencia fundamental? Obvio, pues si yo le digo al niño o establezco la ley de que el niño puede decirle al juez que prefiera un padre y una madre, se le otorga ese derecho de expresarse al niño de esa manera justamente porque no tiene padre y madre. Nosotros creemos que cuando hay padre y madre... No, si está bien, pero es que hay varias cosas en las que yo estoy en desacuerdo y yo entiendo que hay una discusión en la doctrina sobre esto. Por ejemplo, el rango en los tratados internacionales. Si uno lee las actas del constituyente, ellos siempre lo consideraron como algo que estaba debajo de la constitución. Discutible será a nivel legal o más arriba de una ley, pero siempre abajo de la constitución. Ahora hay constitucionalistas importantes que dicen que no, que está en el mismo rango de la constitución y eso es debatible y la misma constitución no lo expresa de manera explícita como para que podamos resolver este tema. Pero hay jurisprudencia en ambos sentidos y como te digo, el constituyente en las actas lo que queda claro es que ellos tenían la intención de que los tratados internacionales tuvieran menos rango que la constitución, que fueran de menos importancia. Pero eso no es lo relevante. A mí lo que me llama la atención y yo en esto, pero esto difiero de mi amigo Gonzalo y de otras personas, también de mi partido que están apoyando en el fondo esta reforma constitucional, me tomo de algo que decía Gonzalo. Gonzalo decía esto, en nada va a cambiar. Y si dice, en nada va a cambiar, entonces ¿por qué lo estamos impulsando? Yo considero que hay una cosa que es bien relevante, que es que la autonomía progresiva es un concepto interesante que todos los papás aplicamos dentro de las murallas de nuestra casa. Es evidente, Gonzalo tiene razón, yo a un niño de 5 años le doy menos permiso que al de 12 y al de 12 le doy menos libertades que al de 17 y eso es así. Pero la autonomía progresiva se la reconozco yo a mis hijos y se las voy dando yo de acuerdo a mi criterio. Cuando uno establece esto en la constitución, por ejemplo, uno está diciendo, bueno, entonces ¿quién va a determinar esa autonomía progresiva? ¿Por qué lo estamos poniendo en la ley? ¿Qué pasa si finalmente al reconocerle al menor de edad un derecho? Porque tú dices, no hay una expectativa de derecho. Obvio que no, pues sí. Todos los seres humanos somos sujetos de derechos desde la concepción, en mi opinión, hasta la muerte. Entonces, uno dice, bueno, si lo voy a poner en la constitución, ¿por qué lo estoy poniendo en la constitución? ¿Estoy acaso estableciendo que el Estado tiene un deber de resguardar? Y si el Estado tiene el deber de resguardar la autonomía progresiva, ¿a través de qué instrumento lo puede hacer? Entonces, la autonomía progresiva, que es un concepto que todos aplicamos al interior de nuestra casa, fue por primera vez incorporado en la legislación en España, propuesto por el Partido Socialista Español, que lo que ha ido haciendo permanentemente es ir diciendo, bueno, si los hijos no están de acuerdo con la libertad que le van entregando sus padres, en vista de que el Estado protege esta autonomía progresiva, los hijos pueden dirigirse a los tribunales para que se pronuncien. Y acá, uno puede hacer un montón de caricaturas, y yo voy a tirar un ejemplo extremo solamente para que se entienda el caso. Hace alrededor de un mes, una joven menor de edad en Holanda pidió el suicidio asistido. La razón, ella había sido violada, y por el dolor psicológico, emocional, que le había producido la violación, ella determinó que no podía seguir viviendo con ese dolor. Y los papás no querían que obviamente ella se suicidara, lo que los papás querían era un tratamiento psiquiátrico, era un tratamiento psicológico, y ella, en virtud de la autonomía progresiva, finalmente logró una autorización judicial, y finalmente se produjo el suicidio asistido. La lógica del tribunal era que ella ya tenía 16 o 17 años, no recuerdo bien la edad, y que por lo tanto ya estaba con la madurez suficiente para tomar una decisión así. Pero uno se pregunta, bueno, más allá de la decisión en particular, y este es un ejemplo extremo, yo no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir en Chile, pero vamos al principio. ¿Por qué el pase finalmente para tomar una decisión radical de ciertos jóvenes tiene que pasar por un tribunal? Incluso cuando se trata de un asunto que los padres tienen resuelto en sentido contrario. Y es a eso a lo que yo me opongo, porque finalmente lo que estamos haciendo es entregándole una facultad al Estado que hoy día es una facultad de los papás. Conversando sobre este tema de la autonomía progresiva, ya ayer en el diario de la segunda el diputado Marcelo Díaz que fue el autor de esta iniciativa reconoce que sí tuvo tratativas de negociaciones con el gobierno, las tuvo con el ministro Blumen, dice él, en el diario de la segunda y el gobierno dice que no va a intervenir en este tema y Marcelo Díaz reclama que si no va a intervenir en este tema entonces ¿qué ha hecho él negociando con el ministro Blumen? Él entiende que el ministro Blumen representa al gobierno. Yo quiero, para poner un poquito más de pelo el debate, quiero leer un tuit de Rolando Jiménez, no tengo exactamente la fecha de ese tuit pero dice no descansaremos hasta que los niños sean libres en sus derechos sexuales. Las relaciones intergeneracionales, o sea, entre un adulto y un menor, deben ser un derecho humano y la educación a través del Estado debe jugar un papel importante. Eso es lo que pretende el movimiento móvil. Ya, pero eso es lo que pretende el movimiento móvil. No lo que pretende Gonzalo Fuerzalía. En Alemania en Alemania hay padres que se oponen a cierto tipo de educación pero que ya está en algunos colegios masificadas. Entre los 6 y 4 años se le enseña a los niños y a los infantes la masturbación y la primera infancia. Entre los 4 y 6 años la masturbación y la homosexualidad. Entre los 6 y los 9 años se le enseña el coito la prevención y la lujuria. Entre los 9 y 12 la orientación de género y entre 12 y 15 años todo sobre sexo. Entonces, un tema para las 9 y media de la mañana. Sí, un tema que nos... Esto es para después de las 22 horas. Un tema que nos debe preocupar a todos porque cuando nosotros perdemos la autonomía progresiva en manos del Estado el Estado es el que empieza a decir por los padres sobre la educación y el derecho a educar a los hijos el derecho preferente que tenemos a los padres a educar a los hijos y por lo tanto en el fondo yo entiendo que Gonzalo Fonsalía tenga su posición yo tengo la mía entiendo que la guiña Ramírez tiene una más parecida en el sentido de que nosotros jamás los padres debiéramos conceder o cederle al Estado una prioridad que tenemos que es la patria potestad yo entendí que Gonzalo dice que la patria potestad es algo añejo no es cierto que es demasiado el concepto que tiene la patria potestad lo encuentro que es un concepto que ya está fuera fuera totalmente de cualquier análisis público y político yo encuentro que no y nuestros auditores que están escuchando el programa creen que la patria potestad si un hijo tuyo que tiene 15 años y comete un delito el responsable debería ser tú no tu hijo pero no tiene la patria potestad la patria potestad no se refiere a eso si se refiere a eso la patria potestad hasta el año 2008 respondían los padres si el menor si el menor cometía civilmente lo siguen haciendo ¿ah? civilmente lo siguen haciendo no porque hay una no había una apertura jurisprudencial que justamente también hace responder y alcaldes que incluso son de tu partido hacen responder a los padres sí entonces no es así entonces lo que te quiero decir la patria potestad finalmente hoy día en Chile es justamente tiene autonomía progresiva porque de esa decisión Gonzalo tú si un hijo tuyo comete un delito tú tienes que ser responsable no él porque él no tiene ningún tipo no tiene ningún tipo de derecho hasta los 18 años esa es tu concepción de patria potestad yo no tengo esa concepción y por eso en Chile y por eso es lo mismo lo que se basó en Chile para aprobar la ley de responsabilidad penal adolescente y hacer de una acción dentro de su libertad que tiene el adolescente porque entiende la ley que tiene discernimiento es porque tiene autonomía progresiva si tú niegas la autonomía progresiva entonces nos equivocamos y la ley de responsabilidad penal adolescente no haría existir en Chile y entre 14 y 18 no harían ser responsables uno no está negando la autonomía progresiva lo que uno está diciendo es quién determina en qué minuto el niño está listo para qué la autonomía progresiva va a acuerdo al artículo 5 y 15 de la Comisión de Derecho del Niño y lo que dice es que el niño tiene que ser escuchado en base a su evolución pero quién lo determina al final del día no el juez pero si no es el juez está en la ley pero si es la ley de familia yo te sé una cosa en la ley de familia artículo 19 establece que el juez cuando se da cuenta el juez en Chile por ley aprobar en el congreso cuando el juez se da cuenta que tus intereses como niño niño y adolescente son contrarios a los intereses de tu representante legal que puede ser incluso tu padre el juez puede tomar la decisión de tener un abogado justamente de ponerle un abogado eso es autonomía progresiva y eso ya está en la ley después voy a responder porque yo creo que Gonzalo tiene un punto que a mi juicio aquí la derecha se vuelve a equivocar tal como lo hizo cuando no quiso aprobar la reforma a las pensiones que envió el gobierno de la presidenta Bachelet y va a terminar en un proyecto muy similar cuando no se hacen las adecuaciones a las leyes o a la constitución conforme a lo que la sociedad va evolucionando finalmente esta se impone de manera espontánea o disruptiva y yo creo que aquí efectivamente a pesar de que lo hizo Marcelo Díaz que no es de ninguna de mis simpatías creo que este proyecto de ley si tiene sentido tiene sentido porque evidentemente va a modernizar una constitución en ciertos aspectos que evidentemente están ocurriendo y creo que es muy importante sintonizarlo con las otras cosas que queremos hacer es decir deberes y derechos deben ir acompañados si nosotros vamos a imponerle determinadas cargas a los adolescentes por las acciones que hacen obviamente tenemos que acompañarlas de las mismas mismas libertades para poder actuar porque si no una cosa se cae con la otra y ese balance yo creo que es importante recogerlo si pero como se discute eso porque al final es que ese que bueno que tocaste ese tema porque en mi opinión ese es todo el punto al final del día nosotros vamos a establecer de que en virtud de la autonomía progresiva el joven puede ir progresivamente reclamando más derechos digo progresivamente en el tiempo de que cada vez los niños o los jóvenes de 16 años tengan cada vez más derechos o vamos a ir discutiendo cada cosa en su mérito si esa es la pregunta del montón del millón entonces entonces porque es caso a caso no es general pero cuando dijimos que termine su idea lo que estoy tratando de decir para ir a un extremo porque los extremos siempre van a entender bien al principio yo voy a ¿por qué nos vamos a tener la discusión particular y específica desde qué minuto alguien tiene derecho a pedir el suicidio asistido que era el ejemplo que poníamos antes en vez de simplemente dejarlo entregado a que el día de mañana un juez determine si el joven tiene o no tiene la suficiente madurez y discernimiento para pedirlo ¿por qué esa discusión no la tenemos en el congreso? en vez de entregarle esa herramienta al juez que puede que termine finalmente en medio de una disputa entre un joven o un niño y sus padres ¿pero tú crees que un joven hoy día no podría ir a un tribunal a poner un recurso de protección y pedir eso mismo en Chile? si lo puede hacer y no porque esté en la constitución lo va a poder hacer de mejor manera si es que si el joven puede hacerlo hoy día entonces ¿por qué se está incorporando en la reforma constitucional una reforma en el artículo 20 que le otorga expresamente al joven la posibilidad de usar la constitución Guillermo entonces Guillermo te equivocaste porque el año pasado aprobaste supongo que vota está a favor de reconocerle los derechos a las mujeres ya no sé si vota está a favor si supongo que si no me acuerdo hubo muchas votaciones en base al análisis que tú haces la verdad es que para qué vamos a reconocerle derechos a las mujeres si están dentro de la constitución pero si yo no he dicho eso si porque estás diciendo el mismo aracenamiento si tú le quieres reconocer que el menor el menor de 18 años tiene es sujeto de derecho bueno entonces para qué le reconocimos que la mujer es sujeto de derecho y para qué reconocimos que el que está por nacerte es sujeto de derecho date cuenta que con ese argumento eres tú el que se está pisando la cuna no yo porque si tú dices que ya está reconocida la constitución entonces la pregunta es para qué lo pones tú estás diciendo que está reconocida la constitución yo digo que justamente hemos ido reconociendo hemos ido reconociendo a la mujer con diferencia del hombre porque son sujetas de derechos diferentes y estamos reconocimos al que está por nacer está en la constitución reconocida porque tiene un derecho diferente y estamos reconociendo hoy día que lo que faltaría para tener completo a los niños niñas y adolescentes porque son sujetos de un derecho peculiar que es distinto al derecho al adulto cuál es el pecado en eso cuál es cuál es lo que va a cambiar la realidad simplemente está bien yo no logro entender cuál es tu miedo que van a ir a pedir no sé qué cosa a los ciudadanos que hoy día también lo podrían hacer invocando la convención de los derechos niños porque tú dices que hoy día lo podrían hacer porque tú dices que nada va a cambiar eres tú el que está diciendo que esto ya está reconocido en la constitución entonces eres tú el que se pisa la cola al proponer una reforma constitucional para lograrlo está reconocido de manera explícita ah ok bueno yo jamás he dicho yo jamás he dicho que hoy día sea viable desde una perspectiva judicial que un joven pueda ir y recurrir de protección a sus padres frente a temas que hoy día están bajo la potestad de los padres yo no he dicho eso yo creo de hecho que si un joven va y recurre de protección frente a un tribunal los padres hoy día tienen todas las de ganar y decir a ver aquí el que se preocupa de los niños pero léete la reforma que está tendríamos que votar y no dice eso la reforma dice justamente lo único que dice que el estado debe es resguardar el interés superior del niño y la autonomía que está en el artículo que está en el artículo quinto y quince de la convención de derechos del niño y lo que dice es que justamente tiene que fomentar el rol tiene que fomentar el rol de la familia en la protección del interés personal del niño ahora créeme una cosa Guillermo si un niño está siendo amenazado y vulnerado en sus derechos por sus propios padres feliz que vaya a poner un recurso obvio que sí pero no confundamos los planos no estamos hablando del niño golpeado estamos hablando de la autonomía progresiva no mezcles temas porque no tiene nada que ver pero lógico entonces a ver Guillermo ¿qué es la autonomía progresiva? cuando tú me dices cuando un papá está vulnerando los derechos no estamos hablando de eso estamos hablando de los jóvenes van creciendo van teniendo cada vez mayor discernimiento van teniendo cada vez mayor racionalidad pueden ir tomando más decisiones de las que tomaban antes y esa autonomía que es progresiva son progresivamente cada vez más autónomos mi pregunta es ¿quién determina hasta dónde está desarrollada la autonomía de cada uno de los niños? yo creo que la regla general son los padres y cuando nosotros establecemos en el artículo 1 de la constitución el tema de la autonomía progresiva el artículo 19 que consagra la garantía y el artículo 20 que es el recurso de protección metemos ese tema ahí lo que estamos diciendo en la constitución es que el joven tiene él el derecho de determinar la autonomía progresiva y que si no puede recurrir de protección no es así porque la autonomía progresiva lo que está estableciendo en el artículo 5 y 15 que te pido que la olea de la Comisión de Derecho del Niño lo que establece pero eso ya está está hablando de la reforma si la reforma es un enunciado el título de la canción pero Gonzalo no es la canción entonces ¿por qué es tan importante hacerlo si ya ocurre? porque estás consagrando un derecho que no es igual a un derecho de adulto porque la lógica es no, esto ya está en la constitución entonces el concepto que se tiene es que el niño no tiene un derecho de expectativa o sea, no es sujeto de derecho y tú estás mezclando una cosa totalmente estamos hablando de la autonomía progresiva no de los derechos de los niños tú estás mezclando tú estás mezclando que la autonomía progresiva es y está considerada como son derechos de niños es que el niño en base a los grados de maurés tenga alguna participación en procesos judiciales y administrativos eso es lo que dice eso ya está en la ley en nuestra legislación el juez tiene la obligación de oír al niño en base a qué en base el juez aplica el criterio de la evolución de la maurés la edad al niño te vuelvo a poner el ejemplo el ejemplo que ustedes pusieron en la ley en la ley que modifica la adopción es en base al principio de la autonomía progresiva en base y que la izquierda botón concha en base a la autonomía progresiva y decirle mire señor juez en base a la autonomía progresiva y a la maurés que tiene el niño a cierta edad considere o tiene que escucharlo usted está obligado o escucharlo cuando él manifiesta su voluntad de querer un padre y una madre eso usted considera con preferencia eso es decirle mire aplique la autonomía progresiva eso es entonces yo tú lo llevas al paroxismo diciendo mira esto significa que el niño va a determinar el derecho que tiene o cuáles son sus grados de directa eso no es así porque acorde a lo que la constitución enuncia eso se baja a la ley y la ley en Chile lo que permite es que el niño participe en instancias procesales y administrativas por ejemplo la ley que aprobamos de la entrevista videograbada para que el niño que ha sido abusado o que ha vivido de hitos sexuales no tenga que pasar por 7 entrevistas sino que tenga una si tiene porque reconoce esa ley uno de los principios que se funda esa ley y está establecido la ley es la autonomía progresiva lo dice autonomía progresiva entonces lo que está reconociendo que nosotros aprobamos ley en el congreso tú promueves indicaciones en base a qué principio autonomía progresiva y ahora cuando va a salir denunciado la constitución algo que está incluido las leyes en Chile que tú mismo has aprobado y dicen no porque esto vienen las 7 plagas de Egipto y los niños van a ir a definir su libertad y su autonomía eso no es así lo que pasa es que te dejaron hablar tranquilamente yo creo que no ridiculice el argumento porque yo no lo he hecho contigo yo simplemente decir lo siguiente ridiculiza no te problema no porque no es mi forma de debatir las 7 plagas de Israel pero está bien no importa bueno de nuevo eso es ridiculizar el argumento yo simplemente lo que estoy diciendo es lo siguiente Gonzalo la autonomía progresiva yo partí diciendo que existe y yo partí diciendo que los padres lo aplicamos entre cuatro paredes y como existe además los legisladores lo tenemos en mente a la hora de legislar entonces por ejemplo nosotros podemos establecer el día de mañana que un joven de 17 o de 16 pueda votar ¿por qué? porque nosotros estamos legislando en la lógica de que los jóvenes cada vez son capaces de hacer más cosas hoy día nosotros les permitimos manejar a los 17 es un menor de edad con un adulto al lado ¿por qué? porque nosotros consideramos que en virtud de que cada vez puede hacer más cosas nosotros le vamos a ir otorgando esos derechos sin que dependa de que alguien más su padre o un tribunal o quien sea se los dé ¿ok? entonces tú tienes razón nosotros cuando presentamos indicaciones y nosotros cuando legislamos tenemos en mente la autonomía progresiva punto concedido estamos de acuerdo en eso no sigas insistiendo sobre ese punto de que acá hay una incoherencia que tú presentaste una indicación que reconoce la autonomía progresiva yo partí diciendo que la reconozco y la reconozco en mi casa y la reconozco cuando elegirlo en lo que yo no estoy de acuerdo es que el joven pueda en aquellos casos en que la ley no le otorga expresamente algún derecho mi pregunta es ¿quién le va a otorgar ese derecho? ¿el padre o el joven va a ir a los tribunales? no esa es la diferencia para que los que lo están oyendo entiendan la reforma constitucional incorpora cambios en el artículo 19 donde están las cosas que el Estado le garantiza a las personas y en el artículo 20 donde está el recurso de protección estamos específicamente y específicamente otorgándole al joven el derecho que tú puedes estar de acuerdo y yo no el derecho de que pueda pero si eso está en la reforma constitucional que vamos a votar pero es que termine la idea entonces entonces lo que yo estoy diciendo es y fue lo que dije hace un rato si vamos a discutir sobre los derechos que tienen los jóvenes discutámoslo en particular en cada uno de los temas en los temas que tienen que ver con género los temas que tienen que ver con suicidio asistido los temas que tienen que ver con manejar los temas que tienen que ver con tomar alcohol los temas que tienen que ver con trabajar vamos viendo en cada uno de los temas nosotros en virtud de ese principio que tú y yo compartimos que existe una autonomía progresiva que derecho le vamos a ir dando a los jóvenes pero establecer una simplemente un enunciado en la constitución del cual emana un derecho el joven para ir a tribunales a mí me parece que es empezar a otorgarle al Estado a pronunciarse sobre cosas que nosotros los legisladores no nos hemos pronunciado le estamos dando la potestad al Estado de pronunciarse en un tema que hoy día es de la competencia el Estado fomentará la concurrencia de las familias y la sociedad en la promoción respeto y protección de los derechos de la infancia y la adolescencia eso es para ti pero mándamelo ahora eso es para ti es que los niños van a ir a los tribunales a pedir al final eso es lo que dice la reforma el 20 esto está en el 10 estoy leyendo el proyecto de ley 19 el Estado fomentará la concurrencia de las familias quiero una pausa y volvemos y vamos a leer algunos mensajes de nuestros auditores vamos a una pausa y volvemos yo no sé que estoy leyendo el 19 dijiste el 19 de las garantías con el diputado fue en salida con el diputado Ramírez Guillermo Ramírez también y con Daniel Farcas exdiputado de la república yo quiero darle un poco de espacio a nuestros auditores Pamela Pizarro dice sí Guillermo Ramírez es lo que se está enseñando en algunos colegios públicos te invito a que te des una vuelta por las escuelas públicas Héctor Vergara dice estaríamos pavimentando el camino para que la pederaste se haga legal no seamos ingenuos los tratados internacionales se convierten en leyes supranacionales Pamela Pizarro la autonomía progresiva va a directamente disminuir nuestra autoridad de padre Héctor Vergara Gonzalo Fuensalida dígalo abiertamente usted dice proteger a la familia va a votar a favor dígalo ahora sí sabemos que va a votar a favor sí lo dijo ya voté en la comisión ya votó María Cecilia Villalob dice que esastre yo voté por Fuensalida uff Gonzalo Fuensalida dice Patio Vergara excelente intervención para que veas que hay de ambos lados yo quiero leer perdí un voto perdí un voto yo quiero leer perdí un voto yo quiero leer una minuta del Ministerio de Desarrollo Social que en el punto A página 3 dice se propone incorporar dentro del artículo escúchame escúchame porfa porque yo no los interrumpo ahora quiero que escuchen porque nuestros auditores leen lo que dice el Ministerio de Desarrollo Social dice se propone incorporar dentro del artículo 1 los deberes del Estado la autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes este principio ya está incorporado en nuestra legislación por ejemplo en la ley de entrevistas videograbadas y en la ley de identidad de género con todo este principio se ha entendido en contraposición al derecho y deber preferente de los padres a educar a sus hijos se ha interpretado que en virtud de la autonomía progresiva los niños podrían tomar decisiones incluso en contra de la postura de sus padres así este principio se utilizó en materia de identidad de género o en la reloculación del aborto con el fin de asegurar a las o de las adolescentes la posibilidad de tomar esas decisiones por sí mismos incluso en contraposición de sus padres por ejemplo en contexto de la elaboración del reglamento de identidad de género el ministerio de salud ha utilizado el principio de autonomía progresiva para que los niños de cualquier edad puedan acceder a los programas de acompañamiento sin autorización de sus padres a lo que hemos argumentado desde el ministerio de desarrollo social y familia que prima el derecho y deber preferente de los padres educar a sus hijos consagrados constitucionalmente por lo tanto el consagrar a nivel constitucional el principio de autonomía progresiva no resulta del todo inocuo ya que al adquirir este rango se puede utilizar en contra del principio constitucional del derecho y deber preferente de los padres educar a sus hijos ¿eso el ministerio de desarrollo social dice eso? así está pues se pongan de acuerdo con las expresas entonces hay un desorden del gobierno de los diputados yo creo que en todo caso que esto es interesante en la comisión de constitución el ministerio de desarrollo social nunca ha estado yo voy a informar que se llama ministerio de desarrollo social y familia está bien pero sería sería sido bonito que hubiera estado en la comisión de constitución cuando le atrimo esto de acuerdo lo pueden invitar los diputados de gobierno pueden invitarlo al ministro al ministro que yo creo que haría un aporte estuvo en este programa la subsecretaria de desarrollo de la niñez y dijo que ellos en la comisión habían se habían pronunciado en contra de esta iniciativa porque finalmente la patria potestad que a ti la encuentra arcaica Gonzalo Monsalda no no encuentro la patria potestad es la interpretación que tú le haces a la patria potestad yo creo muchos padres de familia y creo que somos la mayoría queremos resguardar para nosotros el derecho de tener la educación de nuestros hijos mientras nuestros hijos no tengan la edad legal que se les da para cada una la iniciativa particular esto está resguardado en la reforma no queda resguardado porque quedamos sometidos al llevar los rancos constitucional a lo que determinen organismos internacionales hablando de derechos yo sé que tú tienes el derecho de determinar de qué discutimos acá pero puedes cambiarlo cuando tú quieras yo solamente tengo derecho a proponerlo tú tienes autonomía progresiva en este programa pero limitada pero limitada hay algunos temas bien interesantes que sería bueno conversar como por ejemplo lo que está pasando en Chacayuta o el tema de los profesores pasemos a Chacayuta una pequeña cosa antes de cambiar mira uno de los argumentos que yo tengo para defender el control de identidad justamente adolescentes es la autonomía progresiva es un argumento que tengo para defender y lo he hecho a leer la comisión es justamente la autonomía progresiva lo que se va a leer con tu rechazo en la sala de autonomía progresiva es finalmente que tú no estás de acuerdo con la autonomía progresiva no pero te lo puedo explicar pero eso es con la radio pero al final lo que se lee es que estás en contra entonces justamente el punto que yo tengo para defender el control de identidad adolescentes es la autonomía progresiva los auditores también mandan aquí Pamela Pizarro dice tiene sentido crear un conflicto entre padres e hijos tiene sentido limitar el derecho preferente de los padres educar a sus hijos tiene sentido ir en contra de la jurisprudencia y doctrina chilena respecto a los cuidados de los niños y el rol fundamental de la familia por último tiene sentido elevar un principio que ha causado estrago en Canadá Noruega y España una muy buena pregunta y Ana María Álvarez dice yo sí tengo miedo que el Estado y como está redactado el concepto de autonomía progresiva pase por sobre los padres así que bueno ese tema lo dejamos hasta ahí los auditores se formarán su opinión veremos cómo votan cada uno de los diputados a la bancada el presidente de la reunión nacional ya ha dicho que votarán en contra en la UDI Guillermo Ramírez dice que él y muchos diputados votarán en contra ojalá se votaran en contra yo no quiero cederle al Estado ninguno de mis grados de libertad yo voté por este gobierno y voté por diputados de derecha porque pensé de quién iban a defender la libertad y no más Estado y cada vez que y cada vez que y cada vez que en el Estado cada vez que el Estado con estas indicaciones se mete en nuestra vida privada y afecta nuestras decisiones quiere decir que estamos diciendo que el Estado yo soy incapaz de decidir y que el Estado es capaz de decidir por mí pasemos a Chacayuta el Estado hacemos a Chacayuta